Gracias, señora presidenta. Bien, el señor Mundo quizás ha dado la clave en el primer momento de su intervención. Si no hay una complicidad con el ayuntamiento, difícilmente se va a poder instalar una instalación problemática, que también ha reconocido que lo es. Y ahí está la clave. En 2010, cuando empezó, pues había un alcalde que parece ser que sí que era proclive. Miren, quizás por eso en el plan de participación pública nadie se enteró de que había un plan de participación pública de esta instalación. Quizás por eso, porque ya se encargaron de ocultarlo. Claro que no hubo alegaciones en la población porque no se enteró nadie. La cosa vino después, cuando la gente se dio cuenta de que es lo que estaban tramitando a espaldas de la población afectada. Y no estamos hablando de que esto afecte a la parcelita o al entorno inmediato. Estamos hablando de que afecta a una parte importante de una comarca. De una comarca que se ve hipotecado su desarrollo futuro si esto va hacia adelante. Y quizás por eso la denuncia y lo aplastante de los argumentos de los recursos de alzada. Que voy a volver a repetirlo. Se ha ignorado la existencia de informes perceptivos y vinculantes desfavorables que impiden otorgar la autorización. O sea, si el procedimiento tenía que haberse parado en el primer momento cuando llegaron aquellos informes. Y la consellería lo obvia. Es una cosa de técnicos. ¿Cómo que una cosa de técnicos? Los técnicos hacen lo que se les pide. Informar. Si los informes son correctos, llevarlo hacia adelante. Las decisiones son de los responsables políticos. Claro que sí. Se han convertido informes perceptivos y vinculantes desfavorables en favorables. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe? Pues ha sido así. Insisto, esto es un informe elaborado por un secretario de un ayuntamiento y por letrados que no van a escribir cualquier cosa. Se han otorgado trámites de audiencia y de alegaciones que no estaban establecidos en la norma. Pero bueno, que no me gusta la primera, pues a la segunda. Pues a la tercera. Claro, es que nos hemos saltado toda la normativa a la torera. Por el contrario, no se ha notificado a los interesados la propuesta de resolución vulnerando y omitiendo los trámites fundamentales del procedimiento. Claro, si la gente no se entera de las cosas, si los organismos implicados no se enteran, no pueden reaccionar de forma adecuada. Y el hecho de que la autorización se conceda sin un plazo de vigencia, bueno, yo no sé si ya es el cachondeo último, ¿no? Pero la verdad es que el tema es súper alarmante por todas estas cuestiones. Porque los procedimientos administrativos, si son verdad, la mitad de las cosas que hay aquí se han saltado a la torera y nadie va a escribir aquí mentiras. Entonces, bueno, repiénsenlo, repiénsenlo porque ustedes al final lo que hacen es cargarse la división de poderes. O sea, el Ejecutivo, si mete la pata, pues mete la pata. Pero el Legislativo no tiene por qué tapar al Ejecutivo. Y ustedes sistemáticamente lo que hacen es tapar al Ejecutivo y justificar decisiones absolutamente injustificables. Con las que seguramente ustedes están de acuerdo, pero claro, están aquí haciendo el papelón que tienen que hacer por formar parte del grupo que forman. Pero la verdad es que ustedes, como siempre, una vez más, con su voto, con su dedo, van a ser responsables de una hipoteca de futuro para varios, unos cuantos pueblos pequeños cuyo futuro estaba asegurado en una forma de vida. Y con una instalación de este tipo, ustedes se lo cargan. Y tendrán que empezar con esa responsabilidad. Claro que sí. No pagarán. Al final pagarán la población afectada, como siempre. Se privatizan beneficios, se socializan las pérdidas. Pero los responsables, aparte de quienes hayan permitido estos trámites tan irregulares como hemos estado describiendo, los responsables últimos serán ustedes por haber votado a favor, o en este caso en contra, de nuestra propuesta de resolución. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bonce, señor Sinéstor.